Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas, mantengo la esperanza de ser capaz algún día De responder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte y que me beses cuando despieres Te he acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas, vencer esas tormentas que nos quieran abatir Mostrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día crecer esas semillas Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir A tu lado yo sentí lo más puro del amor Fui feliz sin cocisión Hasta que dijiste adiós Te veías muy feliz Sonreías porque sí Disfrutabas del amor Pero me dijiste adiós Una mañana al despertarme no estaba Dejo una carta debajo de mi almohada que en ella decía Que se marchaba porque ella no me amaba Que me dejaba porque no me deseaba Que de su parte se sentía cansada Que era fingido todo lo que me daba Que me mentía cuando ella me besaba Que me fingía cuando estaba en la cama Con tanto amor yo a ella le entregaba Y hoy me sorprendo todo lo que me pasa Dejo en mi pecho una herida Muy grande esa malvada Para el surdo Para Nico Para las perras de Alberti Está lloviendo Solo en mi habitación estoy sufriendo Vivo pensando Agonizando día a día Por no tener que a tu lado Que pasará cuando te vean otros brazos Realmente era sufrir a el engaño No importaba el amor que destruimos Por un malentendido Vienes llorando Me pides que tengamos una charla De nuestro gran amor Pero ya es tarde Y no me llores No supliques tantas veces Aunque me duela partir Si ha sido bello Para ti Y engañarme Ya no seré un payaso más Pero recuerda Que las hace, las paga Y algún día lo verás Y si me fuiste infiel Tú la pagarás Con tu mejor amiga Que me ha buscado tantas veces Yo me hacía rogar Creyendo que tú eras mía Vivirás en carne propia El engaño fatal Por lo que tú me hacías Y si me fuiste infiel Tú Tú la pagarás Con tu mejor amiga Cuanto lo siento mi amor Ahora te toca el lugar De sufrir querida Puedes marcharte no más Seguro no olvidarás Esta despedida Para la 17 Para la 17 Salta, Antonio Para la 17 Vamos, vamos Para el hormiga Vamos ahí Para que tú diré Vamos Me gusta esa mujer Me gusta esa mujer Me gusta cuando baila Ella me hace enloquecer Me gusta esa mujer Me gusta esa mujer Me gusta cuando baila Ella me pone de la cabeza Esa mujercita mi amigo Quiere partetear Y ha venido a nuestro baile Para disfrutar Y le vamos a dar cariño Y también mucho amor Y le vamos a dar Mucho parteto Le vamos a dar Me gusta esa mujer Me gusta esa mujer Me gusta cuando baila Ella me hace enloquecer Me gusta esa mujer Me gusta esa mujer Me gusta cuando baila Ella me pone de la cabeza Esa mujercita mi amigo Ya empezó a bailar Y se me venía una manera Que es muy especial Y me haré la cinturita La segunda va a todo lado Está desbocada Y nadie la puede parar Me gusta esa mujer Me gusta esa mujer Me gusta cuando baila Ella me hace enloquecer Me gusta esa mujer Me gusta esa mujer Me gusta cuando baila Ella me pone de la cabeza ¡Vale! ¡Vale, sangre! ¡Vale, sangre! ¡Arriba ese ánimo, che! ¡Vamos! ¡Vaya! Los mellices maldonados Para la junta de Jofre Los pibes de Cárcaro ¡Vamos ahí! Para la gata Vamos para el loco Seba del Yape La gente del Yape ¡Vamos! ¡Vale, sangre! ¡Vale! Parecía que ya todo se acababa Parecía que ya todo terminaba Sus amigas se empeñaban todo el tiempo En hacer que me peleara Y llenarle las cabezas con mentiras Diciendo que le engañaba Discutíamos por todo y de la nada Le pedía un beso Le pedía un beso y me lo negaba Le mandaba mil mensajes de amor Y no me los contestaba Y ya era hora de acabar con este juego Y encontrarnos cara a cara Un día me cansé de esta horrible situación Un día me cansé de esta horrible situación Le pedí hablar a solas Me metí en su habitación No bastaron dos palabras para quitarlo en la roma Hicimos el amor Pinto, 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 pinto Solo sé todo lo que quise Solo sé el amor que te brindé Solo sé la agonía de no estar con vos Te marchaste, me rompiste el corazón No pensaste en las consecuencias, no Mujer, ya no te quiero volver a ver Ya no No creí que me engañabas a escondidas Yo creí que eras parte de mi vida Pero tarde me di cuenta de tu engaño Pero yo sé que algún día volverás A buscarme, pero tarde ya será Ahora busco un amor que me quiera más Ya lo verás Ya lo verás Encontraré Alguien que me quiera más A tu falso amor Ya no lo quiero ver más Mi corazón encontrará A quien amar, a quien besar Ya lo verás Como tú Sola te darás Y cuando vengas a buscarme no estaré Porque yo ya tendré el amor Y de otra mujer Para mi gran amigo Que Dios te bendiga Y te tenga la gloria Amigo mío Para la 26 Los imparables Los gringos de Arguello Para la junta de Jopre Para el gordito de San Martín Vamos Con mucha alegría Vivías la vida Y en los escenarios Ponías las pilas Diciste de amigos Que tanto querías Sufriste, reíste Pero siempre seguías Humilde y sencillo Poema y cantor Tocabas el bajo Con mucho amor Tuviste la cima Fuiste un ganador Dejabas la vida En cada canción Y ahora te fuiste Pero no te fuiste Siempre estás presente En el corazón De los que te amamos Y te recordamos Con mucha alegría Mi negro campeón Y te recordamos Con mucha alegría La que en esta vida Te supiste dar Dejaste una herida Profunda ese día Que solo en silencio Decidiste marchar Y te recordamos Con mucha alegría La que en esta vida Tú supiste dar Dejaste una herida Profunda ese día 23 de marzo Decidiste marcharte Y no Para la banda de gorro Los ángeles Para el loco unir Para Vicky Para el loco arroz Para el ojudo Para la gente de alberdi Alto alberdi Providencia Vamos La gente de barrio Para la banda de gorro Donde nace el cuarteto Me gustan miras, miras Y al trago Yo le pego Y me gusta cantar Y me gusta bailar Me gusta divertirme Como todos los demás Y me pongo feliz Al verlos sonreír Disfruto de la vida Cuarteteando hasta morir Y Córdobés Córdobés Y cuartetero Córdobés Córdobés Hasta los huevos Córdobés En el corazón te llevo Me gusta mirasado Y a la birra Yo le pego Y Córdobés Córdobés Y cuartetero Córdobés Córdobés Hasta los huevos Córdobés Y a ustedes Yo les debo La alegría de mi vida Por haber cumplido el sueño Si A ustedes les debo La mayor parte de mi vida Por estar aquí presente esta noche Muchísimas gracias a todos Por hacernos el aguante Muchas gracias Siempre llevo el presente Y ustedes el esfuerzo Que ponen día a día Defendiendo el cuarteto La pura todo el día De lunes hasta el viernes Hasta llegar al baile Pa' gastarse todo el sueldo Porque soy Córdobés De sangre sin igual Y llevo el Tunga Tunga El cuarteto de verdad Y me pongo feliz Al verlos sonreír Disfruto de la vida Y de la joda hasta morir Y Córdobés Córdobés Y cuartetero Córdobés Córdobés Hasta los huevos Córdobés Y en el corazón Te llevo Me gusta el amenazado Y a la guerra Yo le pego Para los pibes de Cárcano La gente de los paraíso Para las perras 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 Para las 16 de Vito Sancó Para las 32 de Bracero Vamos para las 26 de Arguello Para el Vivo De Parque República Para los gringos de Arguello Para el Vivo Y sigo locamente enamorado De ti mi amor Es tan lindo Es tan lindo y pura nuestra relación Nos amamos tú y yo En poquito tiempo que no estamos juntos Yo te extraño Y cuando te veo Corro como un niño A tus brazos Y tú me haces sentirte diferente Y tú me haces feliz constantemente Y quiero estar unido a ti mi amor Por siempre Unidos para siempre Unidos por amor No hay motivos ni razones Esto es simplemente amor Unidos para siempre Estaremos tú y yo Lo demás está ausente Solo veo tu corazón Y me entiendo y me entrego A tus dulces caricias de amor Caricias de amor Para las 27 de todo La 41 Vamos a ir Para los 6 Vaya Vamos Las Camicas Vamos a ir Para Karen Chucha Vaya Para las 9 Vamos a ir Para los pibes de Quebracho Para los amigos Para eso Para el centro Para esa cantina Que tiene cosas Para Marcelito Vaya Sí Voy para mí Es un buen día Porque he despertado Y la tengo de nuevo A mi lado Estoy muy feliz Porque sé que está aquí Después de estar Un tiempo distanciados Después de estar Un tiempo separados Has vuelto mi amada Sonríe mi alma Ha vuelto mi gran sol Mis ganas de vivir Y ahora que te tengo de nuevo Y no voy a dejarte ir No voy a dejarte marchar Te prometo que voy a cambiar Y te haré muy feliz Y ahora que has vuelto a mi lado Vivo emocionado Me siento completo iluminado Por la vida que te he dado Y hoy estás aquí Junto a mí Y ahora que has vuelto a mi lado Ya me estaré sellado Lo que siento por ti Verás que todo ya será distinto Te haré muy feliz No volverás a sufrir Solo seré el primero A quien me envuelvas con palabras bonitas Te conozco y lo sé bien Que tienes prisa Se tiene que acabar Con tantas mentiras Esta relación tiene un corte final No seas tan cobarde Se te note la mirada Que con otro tú me engañas Desde hace tiempo Que ya no sos la misma Si te sacas la máscara Tal vez yo pueda perdonarte Y cuéntame Y cuéntame Si tienes otro amor No llores por favor Si él te hace más feliz Que yo Cuéntame Que tiene que no tenga yo Y dime la verdad No me indes más Sentémonos un rato A conversar Y cuéntame Si tienes otro amor No te quedes callada Te lo pido mi amor Esta vez tú te pasaste No vuelvas a buscarme Yo estaré con otro amor Para las inquietas Para la junta de Jofre Para mi vieja Para mi hermano Para mi sobrina Para mi cuñada Para Melisa Vamos ahí Para Romía Para el pico Para la cabechucha Para la telu Vamos ahí Para la junta de Jofre Para los guachos Al principio todo era tan romántico Me decías al oído Te amo tanto amor Pero ese sueño se estuvo Fue tan bonito entre los dos Me acarías y me besas Y después te vas Hoy me das una de arena Y mañana otra de mal Esto tiene que acabar Estás conmigo o te vas A veces pienso que ya no me quieres Estoy notando que no estás conmigo Siempre me pones alguna excusa Y no te importa si estoy humilde Por eso creo que debes dejarme A veces pienso que ya no me quieres Estoy notando que no estás conmigo Siempre me pones alguna excusa Y no te importa si estoy humilde Por eso creo que debes dejarme Por darme tu cariño Los primeros cárcalos Los desgraciados Para las siete Para el libro de Jofre Vamos Ahí va Las marcadas ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Arriba ese ánimo! ¡Ahora los locos de Newberry! ¡Vamos! ¡Los bellos abandonados! ¡Ahora los primeros me lo dicen! Y ser de tus hermosos ojos Hoy van a llorar Cuando te confiesen Que todo el amor vivido Aquí en la prisión Terminará para siempre Y tú estás en otro lado Tú eres la ley Y yo el presidiario Hoy me dan la libertad Pero me voy con ella Porque la sigo amando Y quiero pedirte perdón Y darte las gracias Por lo que me dices Tú lo hacías con amor Mientras que tanto yo Creo que no te quise Y sé que ella me abandonó Y no me vino a visitar Pero ese amor que yo siento por ella Tú no lo has podido cambiar Perdóname Si te hago llorar esta vez Hoy te cuento que hacerlo contigo Con ella ya estaba En cuerpo y alma Perdóname Si te hago llorar esta vez Te confieso que es mi corazón El que fue de ese amor Que ayer le dio la espalda Vale loco Gabriel Primera junta Los amigos Primera junta Olvidaré tus besos Tus falsas caricias de amor Te olvidaré Mi amor Te olvidaré Es que ya me cansé de sufrir Por ti mi amor Ya no me queda una lágrima De tanto llorar Ahora yo he cambiado Y ya no quiero seguir a tu lado Es que ya me he enterado De cosas que ya no aguanto Te entregué mi amor A cambio nada recibí Te di mi corazón Y tú lo hiciste sufrir Pero se terminó Tu tiempo se acabó Y ahora ha comenzado el momento De olvidarte al fin Te olvidaré Le he propuesto a mi mente Y mi alma Olvidarte de una vez No me sirve seguir a tu lado Jugándote que me des Una simple caricia de amor A tu lado no sé ni quién soy Te olvidaré Borraré los recuerdos Que juntos vivimos alguna vez La tristeza golpea mi cuerpo Pero que mi alma se esté muriendo Yo te olvidaré Mi amor Te olvidaré Para el loco de Lluverí Para la 11 Vamos ahí La 14 Para los primeros cálcanos Para el Líbora Para la banda de Moro Para la gente de Liceo Para el forastero Para las águinas Para el húdito Ámame por favor Ámame Y no me digas nada No preguntes cómo pudo ser Si esto solo fue un sueño No busquemos quién tuvo la culpa Por lo sucedido Ámame en esta noche mujer Antes de que amanezca El final de un amor No es por ir Aunque todo te duela Llévate en esta noche de amor Todo lo que tú quieras Yo me dejo tu risa Todos y todas tus caricias No hace falta que exista rencor Cuando algo se termina Cuando algo se termina Te quedan mil heridas Pero cuando has amado Y entregado el alma Te alivia la pena Cuando algo se termina Te quedan mil heridas Pero cuando has amado Y entregado el alma Te alivia la pena Cuando algo se termina Otra historia comienza Te encierras en un cuarto La soledad te envuelve Te sientes morir Vivíamos muy bien Y éramos felices Yo trabajaba duro Para que nada faltara Mi vida era ella Lo que yo siempre deseaba Y me brindé Pero es que en ella Yo confiaba Hasta que llegó el día Que un rumor se puso alerta Que andaban comentando Cosas claras sobre ella Que cuando yo no estaba Alguien se llegaba a verla Entraba a mi casa Y se acostaba Con ella Un día decidí Y no responde a mirarme Y no responde de mí Me encontré Pero le acababa con él Y nada fue mentira De lo que se comentaba Me encontré Pero le acababa con él Y le pedí tranquilo Que de aquí se retiraran Fue tan feo Y tan cruel No lo podía creer Que con otro Estaba la que más Llamaba ¡Vamos! Para el pato barrilosa Para el lilacha Para el gringo Y el franco de argüello Para los gringos de argüello ¡Vamos ahí! Los malditos De ese mejor ¡Vamos! ¡Sí! Las juntas de De Jofre Que hay 16 minutos ¡Vamos! Los imparables del Verde ¡Vamos! 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 Y nuevamente soy El que te sufre Quien te extraña Y nuevamente soy El que te pide Quien te reclama Y nuevamente soy El que te llora El payaso Que siempre implora Y para que regreses A mi lado Porque no puedo vivir Sin ti Vuelve amor Porque mi alma llora Y no comprende Por qué estás tan sola Y solo vivo por tu vida Y mi vida ya no es vida Si no estás aquí Te extraño tanto mi vida Que no puedo vivir Si tú no estás a mi lado Yo prefiero morir Regresa pronto mi amor Que no puedo Estar sin vos Te extraño tanto mi vida Que no puedo vivir Y hacen difícil mis días Si tú no estás aquí Comprende cuánto te amo Y te extraño Mi amor Mi amor Mi amor Durante cinco años Te amé y me amaste Era todo perfecto Hasta que decidimos Entrar a una iglesia Para pedirle a Cristo Que bendiga nuestro amor Y preparamos todo También la despedida Jamás imaginamos Que junto a tus amigas Ahí conocerías Al hombre que te hiciera Desistir de nuestro amor Yo recuerdo me dijiste Que tú no querías ir Pero yo te lo hiciste Te te decía De mi amor disfrútalo Despedida de soltero Donde ocurren tantas cosas Donde no te importa nada Solo quieres disfrutar Y el hombre que contrataron Te dio vuelta la cabeza Y hoy no te quieres casar Despedida de soltero Que me destrozó la vida Que ha robado mi alegría Y mis ganas de vivir ¿Quién podría imaginarlo? Que horas antes de casarnos Se rompiera nuestro amor Se rompiera nuestro amor Para las cuatro Para los cuatro esquinos De Arguello Para las catorce Para los callejeros de Liceo Para la base de Provencia Los primeros de Cácaro Para las veintiséis de Arguello Las entregadas Para los chiquitos de Arguello Para los esquinos de Placio Matieso Sin amor Con el fondo de Cácaro Con el fondo de Rocinacio Díaz Allá ¿Qué mal elegiste? Al querer reemplazarme con otro ¿Qué mal elegiste? No fue ni la sombra De lo que conmigo viviste ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? Un improvisado Que nunca te supo besarte Qué poca vergüenza tuviste Al querer compararme ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal resultado Te dio ese hombre Disfrazado de amante? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? Yo soy en el libro Que cuenta tu historia Un capítulo aparte ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? Los bellizos valorados Los carabaleros Para tu tío Para los amigos Para los lujitos de Navidad ¡Bravo! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Sí! ¡Para los jugadores! ¡Bravo! 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 Yo tengo una negrita Y a mí me pega mal Su roca, su bolita Tan espectacular Me pega en la cabeza Y me deja tan hambre La que me estoy quedando No quiero ni poder Mi negrita Tan bonita Chiquitita Mi bombón Mi negrita Tan bonita Chiquitita Mi bombón Chiquitita Me pega bien Tus besos Me llenan el corazón Chiquitita Yo quiero que esta noche Me des tu corazón Me paro en el espejo Solo te veo a vos Te veo en mis sueños Y en la televisión Te tengo a toda hora Presente en mi misión Contigo estoy viviendo Una locura Mi negrita Tan bonita Chiquitita Mi bombón Mi negrita Tan bonita Chiquitita Mi bombón Chiquitita Chiquitita Bombón Chiquitita Bombón Me pega bien Tus besos Me llenan el corazón Chiquitita Bombón Chiquitita Bombón Yo quiero que esta noche Chiquitita Se me des tu corazón Yo quiero que esta noche Te me des tu corazón ¡Sí!